Por el Distrito Electoral Córdoba, Fórmula 4, Gabriela Beatriz Esteves y Eduardo Fernández. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Y por los 30.000 desaparecidos, sí, juro. Por todos los que hicieron de Argentina, un país incómodo para la dirigencia durante estos cuatro años, por el movimiento de mujeres y disidencias, por nuestra Córdoba rebelde, sí, juro. Si allí no lo hicierais, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados.